Y ahora Raidenmola subirá este clip. Tengo cositas, ¿eh? Últimamente me salen cosas en X, en Twitter bastante interesantes. Y los que hacen los gringos, pero bueno. Pero bueno, no están tan mal. Fíjate. Suelen ser interesantes, por lo menos. Así que podemos echarles un vistazo también. Así que, vamos allá. Por ejemplo, me encontré este. Personajes de anime antes y después de que fueran isekaificados. Vamos a ver cuántos gordos pajeros había. Empezando ya por el rey de todos ellos, ¿no? Tenemos aquí a Rudeus. Antes y después. ¿Vale? Madre mía. Y aún así no está tan reventado. Fíjate que para lo que es, no me parece que esté tan destruido. El Rudeus original, ¿eh? Se veía mejor antes. No me parece tan deteriorado. Ainz. Este es el de Overlord. No se le debe ver mucho, ¿no? Porque si su única imagen es con el casco... Bueno, parece un tío normal. Incluso un poco más mayor que tu típico adolescente. No lo conozco al Ainz. Yuya Tenjou. Hostia. Hostia. Con este, el isekai fue generoso. Madre mía. Este es de un anime llamado Gotachitten is Killing Another World. No tengo ni puta idea. Pero... Ok. La isekaiificación le sentó bien. Estaba... Se desperuanizó. Eso puede ser puro ejercicio para ser justo. No le cambió el color de pelo ni nada. O sea, que quién sabe. Igual se adelgazaba en el mundo real... No, pero le cambió la nariz y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Le cambió la nariz. Bueno, bueno. Nefertina Osfe. A ver, mejoró, pero... No sé quién es, ni... No, no, no sé nada de esto. Ok. Ernesto Echevalier. ¿Ernesto? ¿Mi compa Ernesto? ¡Gracias! ¡Yang66666! ¿Ernesto? ¡Eres un simbolista! Mejoró, mejoró. Bueno, mi compa Ernesto le deseó todo lo mejor del mundo. Rimuru Tempest. Fíjate que conocía al slime. Pero nunca lo había visto antes de ser reencarnado. No se veía mal. No se veía mal, fíjate. Estaba... Estaba fresco el pana. Un papucho. Aquí. El mejor. Tania Bong. El único para el cual Elisekai no fue la oportunidad de ver sus sueños cumplidos. Y... No, 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 no. Elisekai fue una apuesta maníacota con Dios. Arriba mi coronel. Este está bien porque Elisekai de este no fue la oportunidad para empezar de cero y dejar de ser un gordo mamón para ser un héroe chingón. No, 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 no. Fue una cosa un poco más complicada. ¡Hombre! ¡Cristo! Pues este se lo pasó muy bien en Suisekai. Este está como... Bueno, está como un... Está en su salsa. Está literalmente en su salsa. Él le amaba las máquinas expendedoras y se convirtió en una máquina expendedora. Y es uno de los personajes que más... De forma más creativa utilizan su poder, ¿eh? O sea... Madre de Dios lo que saca este weón de ser una máquina expendedora. ¿Cómo juega? Sí, bueno. Tiene los ojos de color verde. Que no los tenía en su vida normal. Feirune. No sé quién es. Bueno. Creo que fue nerfeada. Kumo de Suga Nanika. Creo que estaba mejor antes, ¿eh? Mejoró. God. ¿Pero qué es esto? Un dragoncito. Más cogible. Sí. Mejoró muchísimo. Elisekai de la araña. Pero no tendrían que haber puesto a la araña en tal caso. No lo sé. Ella y la araña son God. ¿Y por qué me han puesto esta en vez de a la araña? Bueno. Hajime Nagumo. Vale, tío. Ok. Pelito blanco. Parche. Ojo rojo. Hombre, sí. Hubo un cambio significativo. Gracias, Jain. El de Arifureta es trampa. Todos en el Sekai se ven igual, pero él cambió por ETS. Bueno, impresionante. Lo volvieron... Eso fue por algo parecido a lo de Kaneki. O sea, no fue una reencarnación y una nueva skin, sino que lo torturaron hasta que se puso así. Ese güey sufrió mucho para estar más guapo, aunque se edificó. Ah, bueno. Lugtuatete. Este... Creo que escuché alguna vez que él era un asesino de verdad adulto y murió. Y luego, pues, se volvió un asesino adolescente. Bueno. Creo que en su caso solo rejuveneció. Creo que este hombre de joven debía ser guapo. Así que ni tan mal. Bueno. Kazuma deidad. Kazuma y Subaru deben ser los únicos güeyones que fueron a otro mundo y se quedaron como estaban, ¿eh? Y mira, ni tan mal. Estaban bastante bien. Bueno, pues... Buen hilo. Podría haber sido mucho más largo. Con todos los Sekais que hay, yo pensaba que iba a ser muchísimo más largo. De hecho, ni siquiera está Subaru, ahora que lo he mencionado. Pero bueno. Ni tan mal.